¿Dónde la iban a robar? Así que... ¡Lam! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es un asalto! ¡Ja, ja, ja! Ya somos un bien de todos los niveles. ¿De qué sabores tienen? De vainilla, de vainilla, de chocolate. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Quiero uno! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Quiero uno! Son... son especies. ¡Dame todo el dinero, si no! ¡Mmm! 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 ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Sabrosito! ¡Ja, ja! Oye, esa nieve tiene sangre. Corrección. ¡Mmm! ¡Sangre gratis! ¡Mmm! ¡Sabrosito! ¡Pobre de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrato! ¡Atrato! ¡Halgas acabar con él y el Roby! ¡Mira cuando la nieve! ¡No! ¡Ay, chocolate! ¡Irdi suico. ¡Ay! ¡En qué acabo para el barrio! ¡Con la nieve! ¡Hejeje y no lo voy a hacer! ¡Oh-O-O-O-O! ¡Oh-O-O-O! ¡Oh-O-O-O!